En sus novelas, la intervención de la justicia humana es tan poco frecuente como poco frecuentes son los milagros. En sus libros, la cumbia convive con Homero, con Petrarca, con el Martín Fierro o con los cantitos de la cancha. Estamos en el universo de Gabriela Cabezón Cámara. Contaste que desde chica quisiste escribir, que tenías unas maestras que te decían que escribías bien y que vos le creíste. Y también una vez hablaste de una maestra de catequesis que era simpática. ¿Eran buenos maestros? Sí, sí, estuve buenos maestros. Era gente muy amorosa, sobre todo, en general, hasta donde recuerdo. La de catequesis era muy simpática. Esa Gabriela Cabezón Cámara de los ocho o nueve años y su relación con el mundo. ¿Era una nena que tenía fe? Vos dijiste recién que no entendías nada. No, no entendía nada. Así que entiendo que no tenía fe. No podía entender de ninguna manera que una persona que pudiera evitarlo viniera a ser torturada. No, no estaba dentro de mis posibilidades de entender. Sigue sin estarlo. O sea, si sos Dios, agarra y acaba con el dolor del mundo, que tenés que andar sufriendo y haciéndonos sufrir a todos. Hay dos ejes temáticos que pude ver siguiendo estos libros, o al menos es lo que me parece que se ve claramente. Por un lado, la pregunta por la imposibilidad o la posibilidad de la existencia de Dios, por ejemplo. Por otro lado, la pregunta por la posibilidad o la imposibilidad de la justicia humana. Y a su vez, una correlación entre estos dos temas, entre la justicia humana y la justicia divina. ¿Podemos pensar una con la otra, una sin la otra? ¿Cómo es el tema? Me parece que las dos justicias son, en un punto, lo mismo. Porque las dos son alguna forma de emanación cristalizada de las relaciones de poder de las sociedades en determinado momento histórico. Dios mismo, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, para tenernos solo a nuestra tradición judío-cristiana, llave de los ejércitos, es un tirano. O sea, está hecho a la manera de un tirano, reacciona a la manera de un tirano, se ofende y castiga a la manera de un tirano. Se ofende por pequeñeces, o sea, adoraste a otro Dios diez minutos y se pudrió todo. ¿Viste? Es el lugar común de mujer despechada. Bueno, mira un tirano despechado, que es bien varón, por otra parte. Entonces, ese Dios está construido tal y cual era el amo, tal y cual era el padre, tal y cual era el tirano en ese momento histórico. Ese Dios está construido tal y cual era el amo, tal y cual era el padre, tal y cual era el tirano en ese momento histórico. en el momento histórico en que esa idea se les ocurrió y en el momento histórico en que empezaron a escribir eso Recuerdo en una entrevista vos comentaste que tomaste conciencia de lo que estaba pasando en la dictadura, de las desapariciones, de las torturas por una parte leyendo esa revista, la revista Humor una revista que entre líneas deslizaba a través de la sátira y de la ironía críticas a la dictadura yo pienso que tus libros tienen mucho humor que hay situaciones trágicas o dificilísimas en las que siempre se filtra el humor y lo relacioné con esas lecturas primeras Eso me hubiera ocurrido, pero probablemente es una buena idea Probablemente, sí No sé cómo fue que llegaron a mis manos esas revistas No tengo duda de que no las leería a mis padres Las debo haber visto en la casa de alguna amiguita o amiguito y después me las arreglé para comprármelas todas Creo que las tenía todas de un par de años así Y para mí fue súper impactante enterarme de todo eso Me sentía estafada, me habían mentido siempre Esa era como la sensación que tenía De hecho estaba enojadísima con mis padres que no me habían contado Pobre, no, qué sé yo Y puede ser lo que decís, que haya ahí un vinco y se me haya quedado anudado el horror con el humor Y puede ser lo que decís, que haya ahí un vinco y se me haya quedado anudado el horror con el humor Puede ser Puede ser, también puede ser que tenga pudor ¿Pudor? Sí Pudor en representar el horror sin humor Puede ser Puede ser, pero mira, ¿sabes qué? La próxima voy a escribir algo que sea un horror y que no tenga ninguna gracia Lo espero, ¿eh? Sí Pero vamos a hablar de lo que... Voy a dedicar A la manera que lograban transmitirla, por ejemplo, en la literatura épica Y yo pienso a veces cuando leo estos libros tuyos Que de alguna manera vos estás tratando de recuperar con una literatura que tiene algo de épico ¿No? Esa experiencia a través de héroes que son marginales Que son héroes que pueden mezclar esto de lo alto y lo bajo, lo culto y lo popular Sí, es verdad, yo tengo, debo confesar, tengo un aliento, una ambición épica en algún lugar Debo confesar, tengo un aliento, una ambición épica en algún lugar Que igual siempre, así como la tengo, la trunco Hablemos de La Virgen Cabeza Una novela donde hay una travesti carismática que ve o que dice que ve y que conversa con la Virgen María Y una periodista de policiales que se llama Cuiti Que al conocer a la travesti piensa, esta es la historia del año, me salvé Cuando Cuiti va a la villa por primera vez va con Daniel Un hombre que ella conoce por trabajo, pero que es empleado de la SIDE Con el que Cuiti tiene algo en común Los dos estudiaron letras y los dos abandonaron ¿Vos también fuiste periodista, periodista de policiales? No No, ¿cubriste? Sí, crónicas Había en Cultura, lo mío fue muy liviano al lado de policiales Pero el contacto debía estar en alguna parte, ¿no? Con ese otro mundo de la redacción Bueno, en alguna medida, en los pasillos Lo que me pasaba era que me parecía Dentro de lo que es trabajar en un diario De todas sus enormes limitaciones En todo sentido, también En el más formal, está en la sintaxis O sea, un diario es una Cosa que hace moldes Es una prensa que baja así Y corta cuadrados, sale cuadrados Aún en ese contexto La crónica de policía Tenía una fuerza narrativa Que las otras materias no necesariamente tenían Que había que buscárselas un poco más Y por lo que dijiste del periodismo Y por lo que pasó después de La Virgen Cabezas Que fue un gran éxito Y empezaste a trabajar mucho en talleres literarios Y yo pienso que de alguna manera La literatura te salvó del periodismo Sí, la literatura me salvó de un montón de cosas La literatura me salvó de un montón de cosas Y también del periodismo Que de todas maneras Es algo que yo No hice tantos años de mi vida Que empecé a ser grande Y que ahora sé con un entusiasmo Bueno, un entusiasmo del que no sabe lo que hace Ahora tengo una visión un poco más Creo que Hay un periodismo industrial Que no me gusta nada Que no me interesa Y hay otro periodismo Que me interesa muchísimo Hay como por lo menos Dos maneras de hacerlo Una industrial y una indie Para decirlo en términos musicales Algo del periodismo queda en tu literatura Al menos en cuanto a esa denuncia De ciertas situaciones O de ciertas realidades de la Argentina Permitime que lea un párrafo de la Virgen Cabeza Dice Cleo que dice la Virgen Que hay cada vez más villas en Buenos Aires Y que las villas siguen siendo Tan parecidas a los jardines del Edén Como los monos a los cohetes Que llevan turistas a la luna La literatura también sirve para denunciar De hecho Sirve tanto como Como cualquier otro Como cualquier otro discurso Como el periodístico seguro Y aparte En algún punto Puede tener más fuerza En algún punto Porque también depende de lo que se está investigando Y lo que se averigüe Es insuperable Pero Una Una representación De algo No como es en el mundo Sino como podría ser A veces tiene más fuerza Que Que una representación De algo como es Que bueno Por otra parte es imposible Tiene Tiene más limitaciones Y esa fuerza tal vez Aparece Irrumpe En dos libros tuyos En Le viste la cara a Dios Y en Bella Donde se trata Justamente el tema de la trata Pero uno piensa que La trata de personas Los femicidios La violencia de género Es algo que existió siempre En la humanidad A vos ¿Qué te parece? ¿Por qué toma Esta urgencia Y esta trascendencia Y es tan evidente En estos momentos Ese tema? Tal vez Si Haya un reconocimiento Y haya más haña Tal vez esa conciencia Que tenemos las mujeres De que no somos cosas Hace que Algunos Varones que piensan Que si somos cosas Se enojen Tal vez esa conciencia Que tenemos las mujeres De que no somos cosas Hace que Algunos Varones que piensan Que si somos cosas Se enojen En el segundo libro Que hiciste con Iñaki Echeverría Titulado Y su despojo Fue una muchedumbre Tomás Tres casos De mártires contemporáneos Si Omar Carrasco Mohamed Boazisi El tunecino Que cuando se prendió fuego Prendió una de las Mechas Por así decirlo De la primavera árabe Y una guerrillera kurda Cuyo nombre me es difícil De pronunciar Pero que es como una heroína Como por otra parte No sé A juzgar por lo que yo he leído Todas las guerrilleras kurdas ¿Qué te llevó ¿Qué te llevó A trabajar esta vez Sobre Personas reales? Bueno Había dos de esos cuentos Que yo había escrito Hacia mucho tiempo El de Carrasco Y el de Boazisi Y fueron Concebidos En el mismo Paradigma O en la misma época En que yo pensaba En En lo que terminaría Siendo el romance De la negra rubia Que son unos textos Que reflexionan Acerca del sacrificio Y como siguen funcionando En nuestras sociedades Contemporáneas Que se suponen O se suponían Hasta hace no tanto Regidas por Algo parecido A la racionalidad Y convengamos que La racionalidad Del sacrificio Bueno No sé si se puede llamar Racionalidad ¿No? Esa cosa tan Como primitiva Y Y medio salvaje Esa cosa de El Dios Pide un sacrificio Y entonces El don Si vos lo haces El don te es concedido Me hace pensar No sé En Agamenón Cuando sacrifica Efigenia Para que sople el viento Y que Haya tenido Que morir Asesinado Un chico Como Octavio Carrasco Para que se suspenda Una institución Que era salvaje Horrible Humillante Que era realmente Un año o dos De esclavitud Y tortura Para nuestros chicos En manos de los militares Era una locura No hacía falta Que mataran a nadie Pero Tuvo que haber Como esa víctima Para que se hiciera Este cambio Que ya se sabía Que era necesario Hace mucho Se sabía que era necesario Hacía mucho Después que El tirano de Túnez Que era una locura Se hacía llamar El sol del pueblo El padre de no sé qué O sea Ese tipo de tirano Barroco Enloquecido Cayera Después de que Este pobre pibe Se prendió fuego A causa de una Humillación Policial También Es una locura Digamos Eso podría haber pasado En cualquier otro momento Porque si el tirano cayó Fue Porque este chico Se prendió fuego Y hubo una reacción social Pero también porque el tirano Ya no tenía fuerza Para sostenerse en el poder Sino ametralla A los que se levantan Y listo Se acabó Sigue la tiranía Y entonces son Casos que Que a mí me llevan A interrogarme sobre Sobre otra vez Esto que surge De la comunidad Y modifica Lo que es la justicia Lo que es la sociedad Lo que son las instituciones Claro Totalmente Y a preguntarme Bueno Entonces ¿De qué están hechos Los lazos de la comunidad? Que para levantarse Esa comunidad Necesita Que uno de los propios Sea asesinado ¿De qué están hechos Los lazos de la comunidad? Que para levantarse Esa comunidad Necesita Que uno de los propios Sea asesinado ¿Cómo es? ¿Qué funciona? ¿Qué nos une? En tu libro Romance de la negra rubia Se genera desde la comunidad Una acción Digo La protagonista Es una artista Gaby Que se quema a bonzo Para evitar un desalojo Queda deformada Queda chamuscada Pero se convierte En una líder carismática Que trata de conseguirle Techo a los sin techo Y también Esto de De una líder carismática Que surge de la comunidad Es lo que pasa Con la travesti En la virgen cabeza O sea Veo que en tus novelas Se produce Se da ese proceso ¿No? Hay una persona De la comunidad Que se transforma En una líder carismática Llega a la política Pero cuando llega a la política También la abandona Es que siempre Hay una cuestión Respecto del nosotros Que a mí me Me resulta muy interesante ¿No? Porque Un nosotros Solo puede definirse Contra otros Siempre supone ese recorte Supone ese antagonismo Supone una oposición El nosotros No es heterogéneo El nosotros Es muy lábil Es como cuando Estás en una empresa Y te dicen Nosotros Somos todos nosotros Hasta que haces algo Que no les gusta Y no somos más nosotros Somos nosotros Y vos Y así sucesivamente ¿No? Entonces me resulta Muy interesante ¿Qué son esos lazos? ¿Cómo se arman? ¿Cómo se desarman? ¿Qué relaciones de poder Hay ahí? En esa primera persona Del plural ¿Cómo se organiza Ese plural? Y eso me resulta Súper interesante Y en cuanto a la formación De comunidades Es un tema Que me interesa Mucho también Y tengo así Yo soy una persona Muy solitaria Siempre fui Entonces no sé Me da como Que me encantaría Ser parte de una comunidad Y tengo la idea La fuerte convicción De que ninguna solución A los problemas sociales Va a llegar desde arriba Va a llegar desde arriba Siempre hay que organizarse Tenemos que organizarnos Los que estamos ahí Sí Eso se ve Y después la novela Romance de la negra rubia Da un giro Cuando Gaby Así como está Chamuscada y deformada Participa de una performance Es parte de una instalación Y llega a la Bienal de Venecia ¿No? Es decir que esta mujer Termina formando parte De un arte performático Yo pienso que O me gustaría saber tu opinión Acerca de Si existe la posibilidad De hacer eso con la propia vida ¿No? De convertir la propia vida En una suerte de acto performático Donde la acción estética Sea importante Y que uno esté siempre abierto Además a la improvisación Bueno No sé Tiene como varias dimensiones Eso para ser pensado Es una pregunta compleja Lo performático Muchas veces supone un público Entonces Si yo hago de mi vida Una performance Me estoy refiriendo A los otros Constantemente De una manera Que tal vez Empobrezca mucho mi vida Se me ocurre En cierto Tu vida siempre show Siempre performance Puede ser una desgracia Ahora Eso de Pensar y sentir La propia vida Como una obra Y de estar Abierto A las posibilidades Que Que se ofrecen Y que aparecen Como si uno estuviera No sé Escribiendo Sería una belleza Me parece que lo intentamos Tal vez escribiendo Se intenta eso ¿No? Escribiendo Seguro que sí Ahora viviendo Que se yo Parte y parte En tus libros Hay constantes referencias Desde los griegos Homero Petrarca Dante La Biblia Hasta la gauchesca ¿No? Y todo con un estilo Muy particular Como un barroco Un barroco contemporáneo Un romancero Con reminiscencias No sé Musicales Alucinadas Adictivas Por decirlo De alguna manera Todo el mundo Se sorprende Por este tratamiento Tuyo Del lenguaje Y de la incorporación Justamente De elementos Como pueden ser Del barroco O del romancero Sí Bueno Yo creo que uno Escribe con todo Lo que uno es ¿No? Y con todo Lo que uno le gusta Yo creo que uno Escribe con todo Lo que uno es ¿No? Y con todo Lo que uno le gusta Con lo que uno Leyó Y disfrutó Con lo que una Leyó Y disfrutó Locamente En mi caso Es literatura española medieval La clásica griega Y bueno Y mucha argentina Obviamente Y entre otras yerbas Pero también Con lo que escuchas Por la calle Con la música Que le gustó Con la música Que no le gusta Pero que vas Para todos lados Y la tenés que escuchar igual Viste El hit del verano Que ya te gustó un poco Y después hasta azarte No importa Sigue sonando El hit del verano Y lo tenés Metido en la nuca Con lo que dice la tele Con lo que dice la publicidad Con la manera De hablar de tu barrio Cuando eras chica De tus abuelos Con las cosas Que aprendes en la facultad Pero también con todo esto Los lenguajes de la ciencia Y del arte Las escenas de la vida cotidiana Todo puede ser motivo literario Para Esther Cross Una escritora A la que le interesan Tanto las crónicas De alados y aprendices Como los robots radiantes Y que está dispuesta A indagar En las múltiples facetas De la realidad Para atisbar lo fantástico Fueron tus primeros libros publicados Dos novelas En una época Los 90 Donde las editoriales Se resistían A publicar Un primer libro de cuentos ¿Te parece que sigue siendo Así ahora? Me parece que sigue siendo Así increíblemente Porque creo que El lector argentino Es un lector de cuentos Y los lectores De otros países también Me parece que el cuento Además es un género Que en esa época Y más en esta Tiene que ver con el Con el tiempo Del lector nocturno Por ejemplo ¿No? Del lector que Llega la noche cansado Y quiere Una lectura Rápida Intensa Y creo que el cuento Es un género Para eso Volvamos entonces A las novelas Ya llegaremos a tus cuentos En Crónicas de Alados y Aprendices Vas a la Florencia Del Renacimiento Siglo XV Aparece Leonardo da Vinci El tema del arte Un tema que vuelve En el banquete de la araña Y tu abuelo fue profesor De historia del arte ¿Crees que tiene que ver Esa impronta familiar? ¿Es como un tributo Desde la literatura Llegar al arte? Totalmente Fue un viaje A esa biblioteca Fue un viaje de memoria A la biblioteca De mi abuelo Él era profesor De historia del arte Y yo pasaba Todos los fines de semana Un día en la casa de él Y antes de saber leer Ya miraba esos libros Que creo que Que verlo él Leyendo fascinado Y preparando sus clases Para la facultad Me estimulaba mucho Entonces yo iba Miraba los libros Y después cuando sabía leer Miraba sus libros en francés Y hacía como que los leía Y bueno A él le interesaba Especialmente el renacimiento Así que cuando fui Por primera vez a Florencia Yo tenía 27, 28 años Fui con una guía Desprolija Pero muy entusiasmada Muy frenética A tratar de ver Todos esos lugares Y el libro fue Y el libro fue Como un viaje de postas A esos cuadros Con poco sistema Pero era un viaje de entusiasmo Un viaje a la memoria de libros Leídos con mucha confusión Durante siglos Los artistas buscaron La armonía La belleza perfecta Una regla de oro Que les sirviera Para hacer La obra de arte ideal Y bueno Es la divina proporción Que es el título De tu primer libro de cuentos Seguíamos por ahí Exactamente Estaba todo el tiempo Esa biblioteca Está bullando De alguna manera En mucho de lo que escribí Y creo que en mucho De lo que sigo escribiendo ahora Y me gusta esto Esto que decís De la divina proporción Y la regla de oro Y la perspectiva Porque a mí siempre Me despierta Una sospecha feliz Esto del orden Esto de la contención Me gusta pensar En un segundo movimiento ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que ordena? Porque a mí siempre Me despierta Una sospecha feliz Esto del orden Esto de la contención Me gusta pensar En un segundo movimiento ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que ordena? Kavanagh Que es tu libro de cuentos Cada vez que yo paso Por el emblemático Kavanagh Me acuerdo de vos Tengo que decirlo Después de ese libro Creo que queda muy asociado El Kavanagh Para la gente de las letras Con tu nombre Con vos Con Esther Kroos Al final del libro Decís Estoy segura De que si hubiera vivido ahí Sería una de los fantasmas Que insisten en quedarse Y a veces saldría solamente Con tal de entrar de vuelta ¿Te sigue fascinando el lugar? ¿Y de dónde provino Esa fascinación? De muchos lugares De muchas fuentes De una fuente infantil Que era pasar por ese edificio Había una Como una peregrinación Obligada De varios chicos Que yo conocía De un mismo corte Que era Aparecer en algún momento En la Plaza San Martín Sacándose una foto De familia Y el Kavanagh estaba ahí Caminar por Florida Con mis dos abuelas Con mi tía Y siempre había Algún comentario Admirado Sobre ese edificio Esta cosa Del rascacielos Esta cosa Del Buenos Aires Moderno Del Buenos Aires Para arriba Del Buenos Aires De las líneas De un Buenos Aires Que se caminaba De otra manera ¿No? Vos nombraste La calle Florida Totalmente Se caminaba De otra manera Y era esta cosa Del Buenos Aires Que había sido pujante Hacía no tanto tiempo Hay otro edificio Que a mí también Me fascinaba Que era el Zafico ¿Qué es el Zafico? Que está en la calle Corrientes Y me acuerdo de chica Mi abuelo me había mostrado Una foto del Zepelin Pasando por el Zafico Y son esos cruces De Buenos Aires Que tiene tanto De barrio más viejo Y estos edificios Que ahora envejecieron Pero siguen teniendo ¿Cómo se te ocurrió Relacionar una pianista Con unas manos estupendas Con un profesor En ciencias eléctricas Obsesionado con la idea De hacer una robot Radiante Radiana Es difícil contestar Uno Uno rastrea Como Escribir una historia Como cuando uno cuenta Un sueño En realidad lo que hace Es contar la historia De la historia Pero ahí se juntan Varias obsesiones El disparador concreto Fue una foto Que vi en un museo Bueno Virginia Woolf decía Los libros Descienden de libros Como bien Especialmente Sabes vos Más que nadie Y Descienden de libros Y descienden de fotos Y descienden de paisajes Y de muchas cosas Tamizadas en libros A veces Así que bueno Yo vi una foto Que era de una robot En realidad Era una muñeca Control remoto De los años locos Que estaba hecha Con huesos humanos Y se llamaba Radiana Y son las cosas Que pasan cuando uno escribe Que de golpe Llaman Y dicen Este es un título Y Y ahí además Había algunas obsesiones Que estaban dando vueltas Y me parecía Que las podía contener Esta imagen Y una era esto Del bloqueo Esto del Del no poder Seguir adelante En este caso Una pianista Me parecía que El bloqueo En música Debía ser Mucho más fuerte Mucho más visible Que un bloqueo De un escritor Por ejemplo Ante una página en blanco Que es un bloqueo Privado Del que nadie se entera De última Puede implicar Algunos años De no publicar Que quizás Hasta se agradecen Digamos Pero no implican Un bloqueo físico Expuesto Adelante de los demás Y Bueno Así se fue El crack De estar En un escenario Y pensar Que no se va a poder continuar Eso Debe ser terrible También aparece En esta novela Un tema Que va a tener Cierta Continuidad Y vamos a llegar A esa continuidad Que es El señor Profesor En ciencias eléctricas Y otros personajes Que están como Obsesionados Por cierta Ciencia positivista Que está en sus inicios Que quiere llegar A algo Pero justamente Lo que no tiene Es ningún freno ético Y donde Charlatanes Delirantes Y supuestos médicos Serios O científicos Serios Se juntan Para hacer Bueno Algunas cosas buenas Pero también Muchos desastres Si así es Es que Yo siento Una Simultánea Admiración Y recelo No por la ciencia Sino Por la aplicación De la ciencia Cuando le dijiste A tu papá Que querías ser Escritora Él te regaló Un ejemplar De un cuarto propio De Virginia Woolf Si Esa fue su respuesta Fue a la librería Fausto Y me trajo Ese libro de regalo ¿Qué le dirías A Virginia Woolf? ¿Qué le diría? Nada No le podría decir nada Todo es Admiración Y bueno Ella es Una escritora Que si bien Su ficción A mí me produce Un efecto de hechizo Y de encantamiento Creo que si tuviera Que correr A una biblioteca Donde están sus libros Y lo primero Que tuviera Que manotear Un libro de ella Corriendo Para dárselo a alguien Curiosamente Con todo lo que Admiro su ficción Quizás agarraría Sus ensayos De sus textos Del lector común O un libro Como el cuarto propio Creo que es Una escritora Que cambió La forma de leer Y que Se tomó El trabajo Y con pasión Y con gusto De leer Toda la literatura Inglesa Se plantó Frente a una Lectura canónica Y masculina De la literatura Para leerla A su manera Bueno Le agradecería Eso La señorita Porcel Y transcurre En el barrio De Recoleta Son Dos personajes Que viven Que conocen Ese Ese barrio La narradora Está como anclada En la Recoleta Y dice En un momento Parece mentira Que alguna vez Este barrio Haya coincidido En algo Con el resto De la ciudad Con el resto Del país ¿Te parece que hay Una parte Del país Que está mirando Siempre para otro lado? Sí Absolutamente Me parece que También es Parte de la historia Argentina Eso No sé cómo es En otros países Porque cuesta más Saber cómo Sucede en otros países Pero creo que sí Absolutamente Absolutamente Hay sectores Y eso se ve muy bien En la ciudad Donde uno entra Realmente En túneles En lugares Como blindados En cabezas Y en diálogos Blindados También Absolutamente Sí Y el libro Comienza con una frase Ha llegado la hora De que presente A mi víctima Se llama Emma Porcel Ya desde el principio Se sabe Que es el final De la señorita Porcel Pero Creo que Esa señorita Porcel Te sirve justamente Para Exorcizar Lo que es No sé si lo que siente Esther Cross Pero sí lo que siente La narradora Acerca de esos personajes De los que acabas de hablar Los personajes blindados ¿No? Esta señorita Porcel En realidad Es un monstruo Construido Por el resentimiento De esta narradora Que también tiene que ver Con como uno termina Pareciéndose a lo que odia O uno termina Describiendo lo que odia Y en ese describir Lo que odia Va saliendo Un trabajo De Descripción Hacia afuera Y de reconocimiento De la autodescripción Que eso implica ¿No? Porque ella va Necesariamente Al describir A la señorita Porcel Y al parodiarla Y al castigarla Tiene que hacer Como una especie Como de recorrido Biográfico Para llegar a dar cuenta De como entró En contacto con ella ¿Te parece que castigar Este tipo De partes De uno mismo Es lo que uno También hace Cuando escribe? Sí Ahora que lo decís Sí Me parece que sí Sí Absolutamente Creo que En alguna medida Uno cuando escribe Está tratando de entender Está tratando de entender Trata de entender otros libros Trata de entender la vida Trata de entender a los demás Y hay distintas Formas Llaves Para ese entendimiento A veces Esas Llaves Son más amables Que otras Yo intuyo Que hay como una conexión Entre tu novela radiana Donde se hace Una robot Con partes Del cuerpo Y tu libro La mujer Que escribió Frankenstein Que también Bueno Es la historia De una mujer Que crea A un monstruo A partir de cadáveres Vos dijiste Una vez que Leías Ensayo Como si fuera ficción Tal vez eso Es lo que te Llevó A escribir Ficción Como si fuera Ensayo Digo Me refiero Específicamente A la mujer Que escribió Frankenstein Si yo leo Ensayos Con el mismo Entusiasmo Que leo ficción Me cuesta Me cuesta Creer Que Sé que Hay algunos Escritores Que llevan Ensayos A las editoriales Y bueno Pasa como Con los cuentos Y yo creo Que un ensayo Bien escrito Y escrito Con pasión Más allá De la seriedad Es un texto Que apasiona Y convoca Donde uno puede estar Hasta muy ansioso Tratando de llegar Al final Para ver que pasa Porque después de todo Es la aventura Del suspenso Del pensamiento Del autor De ese ensayo Vos sos traductora Del inglés Al castellano En la literatura Inglesa Es muy valorado El ensayo El ensayo Personal Acá Tenemos un Problemita Con este Es un gran problema Y vos escribís Sobre Mary Shelley La mujer que escribió Frankenstein Mezclando Todos esos géneros Ensayo Ficción Con una libertad Que tienen Escritores Tal vez De la lengua inglesa Es que creo que Cuando uno se sienta A leer un libro Está siguiendo El pulso De un pensamiento Siguiendo el pulso De una búsqueda Y que esa búsqueda Cuanto más libre sea Mejor Y porque siempre Tiene que seguir Un camino Y ese camino Tiene que estar Moldeado Hay ensayos Que se leen Con la misma pasión Con que uno puede leer Una obra de ficción Es una construcción Del pensamiento Es algo fascinante Lleguemos A tu último libro A Tres hermanos Ahí hay otra vez Un cambio de registro Aunque si Bien tiene ciertas Resonancias A Kavana Porque hay Una misma narradora Que articula Distintos cuentos Que se pueden leer Como una novela Pero a diferencia De lo que sucedía En Kavana Que era una crónica urbana En un punto Y una narradora Que está hablando De su presente Y de recuerdos Más o menos inmediatos En Tres hermanos La narradora Va a su infancia A una infancia En el campo Y esa necesidad Tal vez De recurrir A cierto Testimonio A cierta búsqueda Personal Autobiográfica Aparece justamente ahora Y con Tres hermanos Me parece Sí Sí, sí, sí Es raro Esto de Llega un momento Creo que es algo Que tiene que ver Con la edad Me dijo una vez Un amigo escritor Yo le dije ¿Por qué será Que ahora estamos Tantos escritores Escribiendo sobre Esto de la memoria Del recordar? Y él me dijo La respuesta es muy simple Es por la edad Es lo que pasa Pero tiene de fascinante Más que lo Concreto De lo que uno Puede recordar Como contenido Es el ejercicio Del recuerdo Y este vértigo De lo que pasa Al recordar Que es que uno Olvida El ejercicio Del recuerdo Y este vértigo De lo que pasa Al recordar Que es que uno Olvida Que es lo que decía Freud Lo que a uno Le pasa Cuando recuerda Es que olvida Y la escritura Lo que trata Es de atrapar Eso que se va escapando Mientras se recuerda Me gustaba Los cuentos Se fueron dando Todos en el mismo lugar Porque aparecía Esto como del genio Del lugar De golpe Y escenarios Donde Que admiten Que pasen Ciertas historias Hay algo En tu escritura Que me parece Que si se da A través De todos los libros ¿No? Hay esa Búsqueda De un lenguaje Exquisito De la palabra Justa Incluso Tratar de encontrarle Un ritmo Pero también Esa sutileza De mostrar Todo el tiempo Que el pasaje Que el pasaje Entre la realidad Las cosas Y la vida mental Al lenguaje Es un pasaje Totalmente problemático Siempre me parece Como que Hay La narradora La voz autoral Está ahí siempre Marcándome eso Mira Esto es lenguaje La vida El pasaje Entre la vida Al lenguaje Es complicado Y yo acá Estoy usando Una suerte De lente extraño Una lupa Un vidrio esmerilado Sí, puede ser Sí, siempre hay algo Que se escapa Que no termina De quedar fijado En lo que uno dice Por eso Y bueno Es que es Lo maravilloso De la vida Y la escritura Al mismo tiempo Lo maravilloso Y lo fantástico En todos los sentidos De la palabra Como decía Bío y Caceres Cuando le preguntaban Si él hacía Literatura fantástica Y él decía Bueno, lo que pasa Es que la realidad Es fantástica